Hola, buenas noches. Este conversatorio pertenece al Ateneo Virtual Néstor Kirchner. Tenemos un canal que se llama así y puede allí encontrarse todos los conversatorios anteriores que hemos hecho las distintas agrupaciones y partidos políticos que conformamos este Frente en el Ateneo dentro del Frente de Todos en Vicente López. Hemos tomado diferentes temáticas de relevancia política nacional, históricas y culturales. Los compañeros del Partido Solidario hicieron su aporte con la Ley de Aporte Solidario. Los compañeros del espacio de la agrupación que hoy convocan al doctor Roberto Escarlés invitaron al fiscal Delgado para el ciclo debate de ellos de justicia y derechos. Nosotros hemos traído, somos la agrupación Lucha y Vuelve, hemos convocado al doctor Rashid, al periodista y analista político Luis Brunstein, hemos convocado a historiadores y tomamos temas desde Vicentín hasta la soberanía alimentaria. Bueno, en el canal se pueden retomar y ver los diferentes conversatorios. Nuestra militancia la reconvertimos desde nuestros lugares de militancia en el espacio físico del Ateneo a conversatorios y mientras los jóvenes siguen militando en territorio. Lo dejamos con los compañeros que van a hacer la presentación del doctor Carles. El kirchnerismo era algo que nos atravesaba a todos nosotros. Ese 2015, ese primero de marzo, ese 9 de diciembre, nos va a marcar para toda la vida porque a través de Kirchnerismo comprendimos que había una dimensión histórica que nos hacía hermanar en intereses, en propuestas, en principios y en conceptos del pensamiento nacional. Nosotros cuando Rejuntados dio inicio a sus actividades, siempre creímos en la lucha y en la manera histórica del penalismo. Creemos que la lucha por la ampliación, por la mejor distribución de riqueza, por la memoria de la justicia junto a los organismos de la historia, hace que hoy Rejuntados tenga intereses y tenga propuestas para directo de los compañeros y compañeras. Hoy estamos juntos, intentamos estar más juntos, pero lo que nos ha pasado es una muestra de que tenemos que seguir batallando, tenemos que seguir caminando, es una unidad de acción, porque en el héroe está, existe, es enorme, se oculta, a veces también da la cara y sale a la luz. Pero tenemos que estar juntos, construyendo este poder popular y esta cuestión de ir mejorando la política, que para nosotros es la mejor herramienta para construir un futuro mejor, en paz, en diversidad y rescatando los mejores valores que Néstor y Cristina nos dieron. La transversalidad y la democracia, y la profundización de un modelo de distribución. Gracias compañeros y compañeras, creo que ahora Laura puede continuar con las palabras. Bueno, primero gracias a todos por estar, sobre todo después de este inconveniente tan inesperado, les agradecemos a todos que estén, teníamos ganas de hacer esta charla, nos parece que son temas que hay que tocar, que están muy vigentes, y por otra parte es tan difícil parece solucionarlos, así que para nosotros es un orgullo tener la palabra del doctor Carles, a quien le pido muchas disculpas, por supuesto, por todo este despiole que se armó, pero es una alegría muy grande tener la palabra del doctor Carles. Lo que les proponemos a todos, íbamos a hacer las preguntas por el chat, se nos ocurre que ahora no es muy seguro hacer eso, así que cuando termine la charla vamos a hacer una ronda de preguntas con el tiempo que tengamos para tratar de ahondar un poquito más en estos temas, así que levantaremos la mano y vamos a tratar de responder a todas las preguntas que se puedan. Bueno, muchos ya lo saben, el doctor Carles es doctor en Derecho, es secretario de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, y muchas cosas más, pero bueno, por eso repito, para nosotros es un orgullo muy grande, un honor escucharlo, así que no hablo más, y Roberto, gracias, disculpas otra vez por todo esto, y te escuchamos. Bueno, muchas gracias Laura, gracias Marcelo, muchas gracias a todos y a todas, muy buenas tardes, compañeros, compañeras, gracias por la invitación para compartir este momento, para dialogar un poco sobre uno de los temas que hoy están nuevamente en el centro de la agenda pública, como es la cuestión de la justicia, y también felicitarlos por continuar militando en este contexto tan difícil, y militando no solamente en el territorio, sino también dedicándole tiempo al debate, a la discusión y a la formación en encuentros como este, así que para mí es un honor, de verdad, poder participar. Propuse como título, y un poco era la idea de esta charla, hablar sobre la crisis del Poder Judicial y las reformas que necesitaría para poder funcionar y para poder cumplir el fin que nuestra Constitución le establece. Si nosotros fuéramos extraterrestres que llegan a la Tierra, a la Argentina, y de pronto se les ocurre ir a un kiosco de diarios y ver qué es lo que dicen los tres o cuatro principales medios de comunicación acerca del Poder Judicial, no nos quedaría muy bien claro para qué sirve el Poder Judicial, ¿no? Porque parece que ahora uno de los principales desafíos que tiene la justicia es evitar la remoción de dos o tres jueces que fueron trasladados en forma ilegal y arbitraria por Mauricio Macri para ocupar cargos para los cuales no habían concursado, para otros los jueces tienen como principal función defender la propiedad privada, para otros los jueces tienen que ser los que manden a la cárcel a quienes cometen delitos leves contra la propiedad, contra el patrimonio. Eso es pareciera ser que según a quién leemos o según de quién escuchamos hablar sobre el Poder Judicial, habría muchos poderes judiciales o por lo menos muchas funciones o hay muchas expectativas respecto del Poder Judicial. Por eso a mí me parece pertinente creo que hay alguien que quedó sin silenciar porque escucho un ruido de fondo. Me parece pertinente antes de comenzar a hablar acerca de la situación en la que se encuentra el Poder Judicial y de cuáles serían las reformas necesarias para tener un mejor servicio de justicia, recordar cuáles son las tres principales funciones que tiene el Poder Judicial. Y en ese sentido no está de más recordar que el Poder Judicial tiene tres funciones elementales. Primero garantizar el ejercicio del Estado de Derecho, algo que hemos visto en los últimos cuatro años que no ha ocurrido. Basta pensar la forma en la que ha funcionado Comodoro Pi, el Fuero Penal Federal porteño que en los años del gobierno de Mauricio Macri se dedicó a perseguir dirigentes opositores violando las más elementales garantías del debido proceso. Un segundo objetivo que tiene, una segunda función que tiene el Poder Judicial es resolver los conflictos que se presentan en toda comunidad. Es decir, los problemas que tenemos entre nosotros ciudadanos, entre particulares, o entre particulares y el Estado. ¿Sí? Que es algo que muchas veces también vemos que la justicia realiza en forma lenta, o que no termina de darnos una solución en un tiempo razonable y con un costo adecuado. Y tercero, pero no menos importante, asegurar la vigencia de los derechos. Y esta quizás es la dimensión de las funciones del Poder Judicial que más se escapa del debate o a la que menos atención se le presta. ¿Qué significa asegurar la vigencia de los derechos? Bueno, nosotros tenemos una Constitución muy rica en derechos, con un catálogo muy amplio de derechos que todos ustedes conocen, a la vivienda, el derecho a un ambiente sano, tenemos derechos económicos, sociales, culturales, para muchos juristas, conservadores, liberales, de los que escriben, de los que por lo general convocan los medios de comunicación para opinar. Esos derechos contenidos en la Constitución son algo así como un programa, una expresión de deseo del constituyente, no derechos efectivos y exigibles ante la justicia. Bueno, esta es una discusión que hoy en día ya está saldada. Los derechos que están establecidos en nuestra Constitución son derechos exigibles ante los tribunales. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no tengo agua potable en mi barrio y la autoridad competente no me la lleva y el Poder Legislativo no se ocupa tampoco del tema, bueno, tengo el derecho de ir como ciudadano ante el Poder Judicial para hacer que el Poder Judicial haga cumplir ese derecho ante los otros poderes del Estado. Es decir, los derechos son exigibles. Entonces, muy a grandes rasgos, tengamos en cuenta que el Poder Judicial tiene esas tres funciones. garantizar el Estado de Derecho, resolver los conflictos que se presentan entre los sujetos, entre los ciudadanos y ciudadanas de nuestra comunidad y asegurar la vigencia de todos los derechos. Bueno, hoy, en la actualidad, en la Argentina y hace muchos años, el Poder Judicial no está cumpliendo en forma acabada ninguna de estas tres funciones. Y esto se debe a distintos problemas que padece el Poder Judicial hace ya muchos años. Problemas que yo hace tiempo que vengo insistiendo en clasificar en tres órdenes. Digo que hay problemas de orden institucional, problemas de orden funcional y problemas, un ratito vamos a ver un poco de qué se trata estos problemas. Pero antes, para entender la crisis que esto ha generado, es importante señalar que estos tres órdenes de problemas, institucionales, funcionales y culturales, han provocado una crisis del Poder Judicial que se traduce en una crisis de legitimidad. Según estudios de universidades como la Universidad de San Andrés, insospechada de kirchnerista, no estoy hablando de la Universidad Jauretche, la Universidad de San Andrés, de la cual fue decano el actual presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosencrantz, el 70% de los argentinos y las argentinas desconfía del Poder Judicial. El 70%. Ese número es mucho más alto, alcanza prácticamente el 80% cuando se trata de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, que el 80% de los argentinos y de las argentinas desconfía de la cabeza del Poder Judicial Federal, es decir, de la Corte Suprema de Justicia. Ningún órgano de gobierno, como es la Corte, o como es el Poder Judicial que también gobierna a través de sus sentencias, ningún órgano de gobierno puede funcionar en una democracia con semejante nivel de desconfianza. Piensen ustedes qué pasaría si, por ejemplo, el 80% de la ciudadanía desconfiara del presidente Alberto Fernández, o si el 80% de la ciudadanía desconfiara de nuestros diputados y senadores. Estaríamos hablando de una crisis política, ¿no? Bueno, esa crisis de legitimidad es la que está padeciendo el Poder Judicial, en buena medida, no por el trabajo de la mayoría de los jueces, fiscales y defensores, que en su mayoría son gente honesta, gente que cumple con su trabajo en forma adecuada, sino por una parte del Poder Judicial que ha, con sus acciones, con sus inconductas, ha generado un desprestigio que se ha derramado sobre la totalidad del Poder Judicial y que es, en parte, la causa de este alto nivel de desconfianza que padece hoy en día la justicia en la Argentina. Entonces, ningún órgano de gobierno puede funcionar con este nivel de desconfianza. A diferencia de lo que ocurre con los otros poderes del Estado, con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los jueces, no pueden ir a buscar su legitimidad a las urnas, no pueden ir a re-legitimarse en una elección. Porque así es como funciona el sistema y está bien que si habrá quienes proponen si acaso los jueces no deben ser también elegidos por el voto popular, yo estoy en contra de eso, si quieren lo podemos discutir. Pero lo cierto es que los jueces no pueden ir a buscar esa legitimidad a las urnas. Entonces, la única forma de buscar, de procurar que recobren esa legitimidad perdida es haciendo reformas profundas. Y para hacer esas reformas profundas es necesario pensar políticas públicas que ataquen, que contrarresten esos tres órdenes de problemas que yo marcaba al principio, problemas de tipo institucional, funcional y cultural. El Poder Judicial, y esto lo sabemos, es un órgano de gobierno caracterizado por la opacidad, es decir, por la falta de transparencia. Una falta de transparencia que vemos tanto en la forma en la que elaboran sus sentencias como en la propia administración. Es un poder que no está acostumbrado a rendir cuentas, que no tiene organismos de control que lo vigilen, no hay instancias de vigilancia ni de control ciudadano, que sí tienen los poderes políticos. El Poder Judicial, a diferencia del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, no se ha enriquecido en los 37 años de democracia con las distintas instituciones y prácticas que los demás poderes han ido incorporando, especialmente a partir de 1983. Entonces, no es muy arriesgado, no es muy aventurado decir que el Poder Judicial a la fecha no ha experimentado aún su transición democrática. En 37 años que han pasado desde la vuelta de la democracia, el Poder Judicial se ha mantenido impermeable a las transformaciones que han sufrido el resto de los poderes del Estado. Esto se asemeja mucho a lo que Guillermo Donnell denominaba como zonas marrones del Estado, es decir, zonas o espacios en los cuales el Estado no es capaz de hacer valer plenamente su orden legal, ¿no? Y en los que se entremezclan algunos atributos y dimensiones que son democráticas con otras que son autoritarias. Es decir, si hay un sector del Estado, un poder del Estado que conserva una estructura autoritaria, verticalista, y con todos los defectos que vamos a comentar ahora, es el Poder Judicial. Yo decía que hay tres órdenes de problemas, problemas de orden institucional, funcional y cultural. Vamos a ver un poco de qué se trata cada uno de estos problemas. Entre los problemas de orden institucional, el que se destaca, el que sobresale entre todos ellos, es el de la falta de independencia. Suele hablarse de independencia desde el poder mismo, muchas veces, ¿no? Sobre todo cuando hay o se sospecha de falta de independencia respecto del poder político. Pero la independencia es tanto independencia externa como independencia interna. Externa en lo que hace a la relación con el poder político, con el poder económico, con el poder mediático. El poder judicial tiene que ser independiente de todos los poderes, no solamente del poder político. Y también tiene que tener independencia interna, interna respecto de los tribunales superiores, o también de magistrados influyentes, que muchas veces intentan presionar en la actividad de los tribunales inferiores para disciplinarlos o para generar una estructura verticalista, ¿no? Casi como si fuera una organización militar. Son también problemas de tipo institucional la opacidad en la administración, la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas, la carencia de una cultura de diálogo interinstitucional, es decir, persiste todavía en la Argentina el viejo sistema de frenos y contrapesos en el cual el poder judicial si detecta una ley, un reglamento, un decreto que es inconstitucional, lo bloquea en un caso concreto, cuando en realidad se podrían pensar alternativas instancias en las cuales se llamara a subsanar un error o se llamara desde el poder judicial se convocara a modificar una determinada legislación. Otros problemas de orden institucional son, por ejemplo, la concentración de poder que existe en la Corte Suprema, el funcionamiento de la misma Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura de la Nación que es una institución fallida que no ha cumplido acabadamente ninguna de las tres funciones que la Constitución del 94 le atribuye, que son la selección, el disciplinamiento, régimen de disciplina y la remoción de los magistrados que incurren en alguna causal de desempeño. sobre la concentración de poder en la justicia penal federal porteña hay que decir que es el principal objetivo de esta ley que se ha enviado de este proyecto de ley que se ha enviado al Congreso y que ha obtenido media sanción en el Senado que reconfigura el fuero penal reconfigura la justicia federal pero particularmente el fuero penal federal porteña un fuero que en la década del 90 fue remodelado fue reconstituido con la finalidad de asegurar la impunidad de los hechos de corrupción de aquellos años al tiempo que se agravaba la connivencia con sectores de los servicios de inteligencia y ahí tenemos por supuesto como caso paradigmático lo que fue la investigación del atentado a la sede de la AMIA ¿no? Este es un problema institucional que tiene la justicia federal sin duda alguna y que en los últimos cuatro años se ha agravado porque particularmente la justicia penal federal porteña ha empezado ha desarrollado en esos cuatro años la función de perseguir dirigentes políticos opositores y lo ha hecho con testigos truchos con peritajes fraguados con imputados que eran extorsionados con una aplicación abusiva de la prisión preventiva en forma combinada con la ley del arrepentido que se prestaba para eso y ha hecho efectivamente un uso abusivo de la prisión preventiva esto es a mi modo de ver una de las páginas más oscuras de la historia de la justicia argentina que esperemos superar en breve y que ya ha empezado a superarse con la decisión que se ha tomado de parte del gobierno nacional por un lado de eliminar los fondos reservados de la agencia federal de inteligencia que se han dedicado a ciencia y tecnología una decisión que había tomado Cristina en los últimos tiempos de su gobierno y que en los primeros meses de gestión Mauricio Macri eliminó por decreto y con la decisión también de limitar la intervención del AFI al mínimo de causas es decir solamente a causas en las que tenga que intervenir en razón de las competencias que le son propias como por ejemplo investigaciones vinculadas a delitos a delincuencia compleja como terrorismo o cuestiones similares la corte suprema también ofrece algunos problemas decíamos es el órgano que padece el mayor nivel de desconfianza por parte de la ciudadanía y está hace un tiempo saturada hace algunos días un vocero de la corte argumentaba como una manera de defender la eficiencia de la corte que el máximo tribunal está resolviendo alrededor de 30.000 causas por año bueno ese número antes que ser un indicador del buen funcionamiento de la corte a mí lo que me informa es que la corte está funcionando mal porque no hay forma de que 5 personas puedan entender entre 20.000 causas por año esto me parece que no resiste el menor análisis entonces es necesario revisar la competencia de la corte es necesario revisar cómo se llega a la corte su competencia otro problema institucional grave de la justicia federal es el consejo de la magistratura un tema que también está siendo abordado por el consejo consultivo que ha creado el presidente y que tiene 90 días para elaborar propuestas y elevar a su consideración el consejo de la magistratura como decíamos es una institución fallida que ha fallado en las tres funciones que debería cumplir según lo establece la constitución y que además continúa hasta el día de la fecha disputando la administración del poder judicial con la corte recordemos que la constitución pone en cabeza del poder judicial del consejo de la magistratura la administración del poder judicial y hay problemas también decíamos de orden funcional los problemas de orden funcional se manifiestan fundamentalmente en los obstáculos materiales y simbólicos que existen para el acceso a la justicia como por ejemplo la ausencia de patrocinio gratuito en todos los fueros hoy como sabemos solamente hay gratuidad ese patrocinio existe en el fuero en la justicia penal en los elevados costos de litigar el beneficio de litigar sin gastos muchas veces se concede en forma muy restrictiva el problema de la centralización geográfica que muchas veces obliga a que un justiciable tenga que recorrer cientos de kilómetros para comparecer o para presentar una apelación o incluso tenga que dirigirse a otra provincia para continuar una causa las deficiencias de infraestructura y de digitalización la incapacidad para resolver problemas comunes de los ciudadanos en forma eficiente en plazos y con costos razonables y en general la lejanía del poder judicial respecto de la ciudadanía y en particular de las necesidades e intereses de los sectores populares y vulnerabilizados un problema que también se vincula con la cuestión del perfil de los jueces que estamos designando o que deberíamos designar y por último los problemas de orden cultural que son los más difíciles de erradicar porque tienen que ver con prácticas que están arraigadas en la cultura judicial en la tradición en el funcionamiento histórico de las instituciones y que incluso me permito decir en la propia subjetividad de los funcionarios judiciales que se perciben de determinada manera ¿y cuáles son esos problemas? bueno el corporativismo la endogamia el nepotismo el elitismo la escasa fundamentación de las sentencias el uso de un lenguaje críptico en las resoluciones judiciales la resistencia del cambio el machismo y la misoginia la Argentina es un país en el cual un juez puede ordenar que encierren en un cuartito a una secretaria porque no acató una orden y no pasa absolutamente nada le descuentan solamente una pequeña parte de su salario y no tiene ningún tipo de consecuencia estas cosas pasan y al máximo nivel de la justicia federal son también problemas de tipo cultural la reticencia al examen al control del desempeño la rendición de cuentas a implementar el ingreso democrático sancionado en 2013 en aquel paquete legislativo que fue que se conoció como democratización de la justicia y que sin embargo solamente puso en funcionamiento el ministerio público fiscal la corte suprema hizo de cuenta que la ley no había sido sancionada el verticalismo el apego a los privilegios piensen las resistencias que sigue habiendo al pago del impuesto a las ganancias que hoy paga cualquier trabajador con un salario medio y sin embargo nuestros más altos magistrados siguen sin pagar y en general la falta de incorporación de valores y prácticas como los que fueron adoptando los otros órganos de gobierno a partir de la transición democrática es decir esto que decíamos hace un momento la falta de una transición democrática en el poder judicial entonces con esto hice una apretada síntesis de lo que yo considero que son los principales problemas del poder judicial sobre todo en el orden federal y que me gusta clasificar de esta manera en problemas institucionales funcionales y culturales porque es lo que también nos permite pensar de mejor manera cuáles son las políticas públicas que tenemos que llevar adelante para cambiar este estado de cosas en ese sentido voy a continuar analizando muy brevemente cuáles han sido las propuestas que ha enviado el poder ejecutivo al congreso y qué es lo que se le ha ordenado a este consejo consultivo de juristas que se creó a fines de julio y qué agenda tiene ese consejo y también vamos a ver un poco qué es lo que ha quedado en el tintero o qué es lo que le faltaría a este proyecto de reforma cuando se habla de reforma judicial nosotros escuchamos permanentemente en los medios hablar de reforma judicial en realidad hay que distinguir dos cuestiones separadas que es en concreto lo que ha decidido el gobierno por un lado hay un proyecto de ley que es un proyecto de ley de organización y competencia de la justicia federal tanto la justicia federal que tiene asiento en la ciudad autónoma de buenos aires como la que tiene asiento en las provincias y por otro lado está la creación por decreto de el consejo consultivo para el fortalecimiento de la justicia que es otra cuestión distinta respecto de la ley de organización y competencia de la justicia federal muy brevemente vamos a decir que hay cinco ejes primero el fortalecimiento del fuero penal federal con asiento en la ciudad autónoma de buenos aires segundo el fortalecimiento de la justicia federal con asiento en las provincias tercero la transferencia de la totalidad de la competencia penal no federal a la ciudad autónoma de buenos aires cuarto la optimización de la resolución de conflictos de competencia entre juzgados del fuero nacional en lo civil y comercial federal y del fuero nacional en lo contencioso administrativo federal y quinto la incorporación de reglas de actuación para el fortalecimiento de la independencia y el mejor funcionamiento de la justicia federal dicho así todo de corrido puede parecer un poco chino vamos a brevemente ir punto por punto a ver de qué se trata cada cosa nosotros decíamos unos años en los que gobernó Mauricio Macri en Comodoro Pi en lo que conocemos como Comodoro Pi que es la justicia penal federal por tenis es decir la que tiene competencia para investigar y juzgar hechos de corrupción de funcionarios nacionales se cometieron toda clase de abusos porque se procesó se juzgó se condenó personas con la violación de las más elementales garantías del debido proceso la prisión preventiva etcétera ¿por qué pudieron cometer semejantes abusos de poder? dos razones uno por la excesiva concentración de poder solamente doce personas pueden decidir sobre la totalidad de las causas y muchas veces lo han hecho en forma extorsiva muchas veces han utilizado las causas de corrupción para evitar ser sometidos a un jury de enjuiciamiento en el consejo de la magistratura eso es lo que explica que haya habido tantos jueces impresentables que hayan podido mantenerse en sus cargos durante tanto tiempo entonces frente a esa situación frente a esos abusos de poder que fueron posibles por la concentración de poder lo que se impone es desconcentrar el poder en ese sentido es que se ha decidido la creación de nuevos juzgados por un lado se fusionan los juzgados federales que tienen competencia federal pero de todas las materias con los juzgados federales penal económico en lo penal económico que son 11 y 12 pasan a ser 23 unificados y se crean 23 juzgados más con lo cual pasa a haber un total de 46 juzgados federales la separación entre juzgados federales para el resto de los delitos y juzgados federales en lo penal económico es una distinción que no tiene sentido porque en ninguna provincia en su ámbito en su jurisdicción federal esa distinción existe solamente existía en la capital federal con lo cual no tenía mucho sentido mantenerla en contra de esta opción hemos oído en varios medios de comunicación decir que esta creación de 23 juzgados implica una enorme erogación para el Estado bueno esto no es así ¿por qué no es así? bueno porque actualmente los juzgados tienen dos secretarías son juzgados con una cabeza pero que funcionan a dos bandas digamos con dos secretarías bueno en esta nueva estructura se prevé que los nuevos juzgados van a tener una secretaría única con lo cual la estructura va a ser bastante similar en materia de personal a la estructura que tenemos vigente hoy en día otra cosa que hemos escuchado decir hasta el cansancio es que esta reforma de la justicia penal federal porteña tenía por objetivo asegurar la impunidad de los hechos de corrupción en particular de los hechos que involucran a Cristina esto es una mentira muy fácil de refutar y esto forma parte también de esta situación que estamos viviendo no solamente en la Argentina sino en todo el mundo con fake news y bueno donde puede haber gente que diga que la tierra es plana y parece que esto no tiene ninguna consecuencia el artículo 14 del proyecto de ley es muy claro establece específicamente que las causas que se encuentran actualmente en trámite van a continuar en los mismos órganos hasta su conclusión es decir a ningún juez que esté investigando o que esté juzgando una causa por algún hecho de corrupción o de lo que sea se le va a quitar la causa eso lo dice expresamente la ley sin embargo nos hemos cansado de ver y de escuchar a periodistas decir que esto era una ley para procurar o para garantizar la impunidad de Cristina el propio Sapsay interrogado sobre el tema en el Senado tuvo que reconocer que no hay un solo artículo en este proyecto que tienda a promover o asegurar la impunidad de nadie esto respecto al primer punto a la reforma del fuero penal federal porteño en cuanto al fortalecimiento de la justicia federal en las provincias en muchas provincias lo que se da es que tenemos un fuero un juzgado federal multifueros es decir un juzgado federal que a diferencia de lo que ocurre en la capital federal que solamente tiene competencia penal tiene competencias múltiples en las provincias es decir entiende en cuestiones comerciales federales administrativas y penales esto es algo que no es deseable porque atenta contra la necesaria especialización y profesionalización que tienen que tener los magistrados sobre todo en lugares del país donde hay fenómenos de criminalidad compleja que exigen una mayor especialización entonces es una buena noticia que se eliminen estos juzgados multifueros y que pase a haber juzgados con competencias específicamente penales administrativas etcétera se transfiere la totalidad de la competencia penal no federal a la ciudad autónoma de buenos aires este era el tercer punto que yo había mencionado como ustedes saben con la reforma constitucional de 1994 y el estatuto de la ciudad autónoma de buenos aires en 1996 la ciudad de buenos aires asumió competencias judiciales que no tenía en los tiempos en los que el intendente era elegido por el presidente de la república ahora esas competencias judiciales que estaban en poder del estado nacional fueron transferidas en forma progresiva a la ciudad hasta el momento desde el año 2000 al presente ha habido cuatro convenios de transferencia de competencias penales donde se ha hecho una transferencia por grupo de delitos todavía quedan unos cuantos delitos que deben ser transferidos delitos no federales por supuesto que deben ser transferidos a la justicia ordinaria local de la ciudad autónoma de buenos aires bueno esta ley encomienda al poder ejecutivo nacional a que complete esa transferencia y a que lo haga como establece el artículo 75 inciso 2 de la constitución nacional con los recursos correspondientes el cuarto punto del proyecto de ley que obtuvo media sensación en el senado y que mencioné al principio al dar competencias entre el fuero comercial que era lo que ocurría hasta el momento en ese fuero algo que probablemente ustedes hayan escuchado alguna vez nombrar como forum shopping es decir este fenómeno bastante particular por el cual se plantea se recusa un juez es decir distintas estrategias artilugios procesales para poder elegir el juez que me va a tocar esto generaba dos cosas un mal funcionamiento del sistema de justicia por un lado y por otro lado una gran dilación en la tramitación de las causas bueno aquí el gobierno había propuesto en el proyecto de ley inicial fusionar los fueros para que este problema no estuviera es decir que el civil y comercial con el contencioso administrativo pasaran a ser un fuero único se decidió otra solución que es la de crear un tribunal de competencias integrado por dos camaristas del contencioso administrativo y un camarista del fuero civil y comercial y que sea ese fuero rotativo con una integración que vaya rotando el que decide específicamente las cuestiones de competencia puede ser una solución saludable veremos cómo funciona en la práctica y el quinto punto de la ley ha sido la incorporación de reglas de actuación para el fortalecimiento de la independencia y el mejor funcionamiento de la justicia federal acá es donde estaba la famosa cláusula que tanta polémica despertó la cláusula parrilli con esta obligación que se le establecía a los jueces de tener que denunciar si sufrían algún tipo de presión por parte de medios de comunicación etcétera bueno a ver esa cláusula es cierto era una cláusula ociosa porque hoy en día con la legislación vigente cualquier juez cualquier magistrado fiscal que sufra algún tipo de presión de parte del poder económico mediático político o de quien sea está obligado a denunciarlo más cuando ese tipo de presión puede configurar algún delito ahora en esta parte de la ley en este último capítulo se establecen algunas reglas de actuación para los magistrados que tienden a favorecer y a fortalecer la independencia algunas cosas bastante obvias quizá y que ya están previstas en la constitución y en otras leyes y en otros reglamentos como por ejemplo la obligación de mantener un trato equivalente entre las partes no realizar comportamientos que constituyan conductas de favoritismo pero hay otras cuestiones que también se incorporan aquí y que son interesantes como por ejemplo que el sorteo de las causas debe ser mecánico y que deba ser registrado en todo momento ustedes saben las sospechas que ha habido en los últimos años respecto al sorteo de causas sobre todo en la justicia federal donde a veces parecía que no sé las bolillas estaban cargadas que siempre caían en el mismo lugar no había bolillas en un sistema informático bueno ahora se establece que el sistema va a tener que ser manual y que va a tener que ser registrado y que las partes van a tener derecho a fiscalizar el proceso de sorteo entonces bueno estos son los cinco puntos en apretada síntesis que incluye la ley que reestructura el fuero penal la justicia federal y en particular el fuero penal federal de la ciudad de Buenos Aires esto es lo que ha obtenido media sanción del del congreso que se ha votado en el senado la otra pata de esta reforma que ha anunciado el presidente es la creación de un consejo consultivo que se denomina consejo consultivo para el fortalecimiento del poder judicial y del ministerio público un consejo que como ustedes saben ha sido integrado por 11 juristas provenientes de distintos lugares de la academia del ejercicio de la profesión de poderes judiciales provinciales con una composición indudablemente plural hay radicales hay peronistas hay conservadores hay gente que viene de tribunales superiores de provincia que ha sido conformado también con paridad de género a lo que es importante destacar y que ha sido dotado de una integración federal muchas veces ocurre cuando se conforman este tipo de comisiones siempre hay gente solamente de buenos aires bueno no ha sido este el caso entonces el presidente ha decidido crear este consejo consultivo con la finalidad de requerirle a este consejo que en un plazo de 90 días eleve al poder ejecutivo propuestas sobre 5 puntos por un lado sobre la corte suprema de justicia se le pide a la comisión que examine el procedimiento de selección de integrantes criterios de diversidad de género y representación federal la evaluación de normas que reglamentan la competencia atribuida por la constitución nacional no quiero ponerme demasiado técnico pero fundamentalmente eso es lo que se le pide que examine y ahí yo quiero volver a lo que mencionaba antes aquí en la composición actual de la corte suprema tenemos sin duda un problema de concentración de poder piensen ustedes que en la composición actual solamente 5 personas tienen la última palabra sobre la constitucionalidad de leyes decretos y actos administrativos emanados por autoridades elegidas por el voto popular 5 personas y si consideramos que los fallos suelen ser divididos es decir que suele haber una mayoría y una minoría un fallo puede tener 3 votos la decisión de 3 personas puede hacer caer una ley sancionada por el congreso esto es ya de por si un problema pero además cuando el número de jueces están reducidos tenemos el problema adicional de que la jurisprudencia tiende a ser variable algo que no es bueno en un máximo tribunal por otro lado una corte reducida ofrece menos posibilidades de pluralidad si tenemos 5 miembros en lugar de 7 o 9 bueno tenemos menos posibilidad de tener pluralidad de género de especialidad de carrera profesional de procedencia geográfica yo creo que es tiempo de que la cabeza del poder judicial tenga paridad de género y la única forma de lograrlo es ampliando el número de jueces pero también es necesario revisar el funcionamiento de la corte desde 1909 y a partir de un fallo de la propia corte la corte se atribuyó la competencia de revisar cuestiones de hecho y de derecho en sentencias de tribunales inferiores de esta manera se convirtió prácticamente en un tribunal de apelación más y esto es lo que explica lo que yo decía al principio que hoy se encuentra saturada con más de 30.000 expedientes causas por año ¿no? entonces esto también hay que revisarlo hay que revisar la forma en la que se llega a la corte y cómo se establece su competencia otra posibilidad también sería la de revisar o evaluar la posible incorporación de una acción declarativa de inconstitucionalidad en el orden federal ¿qué significa esto? que la corte pueda decir que una ley es inconstitucional en abstracto ustedes saben que la corte se pronuncia sobre la constitucionalidad de leyes o decretos en casos concretos cuando esas causas llegan a la corte es decir después de haber transitado todo el poder judicial llegan a la corte la corte eventualmente puede pronunciarse sobre la constitucionalidad de una ley o decreto lo que se propone o una buena propuesta sería que la corte pudiera hacerlo en abstracto es decir que la corte dijera por ejemplo que el delito de aborto es inconstitucional y que emplazara al poder legislativo a actuar en consecuencia es decir a reformar el código penal en ese sentido y esto es necesario porque pensemos por ejemplo en lo que ha ocurrido con el fallo a Riola de la corte que declaró por ejemplo la inconstitucionalidad del delito de detenencia de estupefacientes para consumo personal y sin embargo el congreso no modificó la ley penal entonces tenemos por un lado esta esquizofrenia de un estado que por un lado tiene una corte que dice que el delito de detenencia de estupefacientes para consumo personal es inconstitucional un congreso que no modifica la ley de estupefacientes y un poder ejecutivo que a través de las fuerzas de seguridad sigue deteniendo personas por tener una o dos macetas de marihuana en la casa ¿sí? entonces una acción declarativa de inconstitucionalidad permitiría hacer caer estas leyes de forma inmediata sin tener que judicializar caso por caso el segundo punto que se ha puesto a consideración de este consejo consultivo es el consejo de la magistratura que como decíamos recién es una institución fallida que no cumple acabadamente ninguna de las tres funciones que la constitución establece y ahí lo que se propone es revisar su estructura su composición analizar la forma en que funciona dotar de publicidad y transparencia los concursos de selección y el proceso de enjuiciamiento de magistrados que es donde está quizá el punto más débil del consejo ¿no? es decir hoy en día los concursos distan mucho de ser transparentes se atribuye un excesivo puntaje por ejemplo a la entrevista personal que se tiene con el candidato se valora excesivamente la permanencia en el poder judicial es decir las capacidades o la formación del candidato son subvaloradas en comparación con la pertenencia a la corporación judicial todo esto tiene que ser también objeto de reforma sin duda alguna también es importante que se evalúe en los concursos la sensibilidad que tengan los candidatos respecto de cuestiones de género el conocimiento y el compromiso con los derechos humanos con la exigibilidad de los derechos económicos sociales culturales y ambientales el tercer punto que se le propone al consejo consultivo es analizar reformas para el ministerio público y aquí hay varias cuestiones por un lado está la cuestión del régimen disciplinario que se ha manifestado totalmente obsoleto pensemos en lo que ha ocurrido con el fiscal Stornelli que estuvo citado en más de cinco oportunidades para ir a declarar a prestar declaración indagatoria a la ciudad de La Plata y no fue y sin embargo esto no mereció siquiera un apercibimiento de parte del ministerio público fiscal hay que entonces revisar el régimen disciplinario del ministerio público hay que pensar acaso si no es necesario establecer un plazo en la duración del cargo del procurador general de la nación y del defensor general de la nación yo creo que sí sobre todo si vamos a un sistema acusatorio en el cual los fiscales van a tener un enorme poder y el titular de ese órgano que es el ministerio público fiscal el procurador va a tener también un enorme poder no creo que sea muy republicano que el cargo sea hasta los 75 años porque si no vamos a estar siempre obligados a nombrar personas que estén cerca de cumplir 75 años ¿no? que es un poco lo que planteé yo cuando fui propuesto para el cargo de juez de la corte que mis posibles compañeros me miraban aterrorizado cuando yo decía no puede ser vitalicio el cargo de juez de la corte ¿no? decían este viene a dinamitar todo pero es es así porque piensen ustedes que hubiera pasado si a mí me hacían juez de la corte a los 33 años hubiera tenido 42 años para ejercer el cargo una barbaridad algo que en una república no puede suceder son cargos creo yo en el caso de los jueces de la corte requiere una reforma constitucional en el caso del titular del ministerio público fiscal no basta establecer por ley un plazo de duración que bien podría ser de 7 años no renovables no prorrogables y que no coincidiera con los cambios políticos así que no coincidiera con los procesos electorales de manera tal de que nadie pudiera tener la tentación de poner un procurador amigo o alguien que fuera de su agrado hay otras reformas no quiero hacer esto demasiado extenso pero hay otras cuestiones que también se están proponiendo al que esté interesado les puedo hacer llegar el trabajo que he publicado que se va a publicar en estos días en la ley que es bastante accesible lo puede leer quien no sea abogado sin ningún problema pero cierro con el resto de las cuestiones que se le han propuesto al consejo consultivo mencionamos corte suprema consejo de la magistratura ministerio público fiscal el cuarto es el juicio por jurados sobre el juicio por jurados la verdad no tengo demasiado que decir el juicio por jurados está previsto en la constitución nacional desde 1853 tres veces dice la constitución nacional que los juicios penales deben ser por jurados hay que serlo no hay mucha vuelta que darle es lo que la constitución manda ahora hay una polémica Zaffaroni por ejemplo no es muy favorable al jurado porque dicen algunos que el jurado popular tiende a ser más vulnerable a las presiones o a los impulsos vindicativos o a los medios de comunicación yo la verdad en primer lugar tenemos la experiencia comparada de lo que ocurre en otros lugares del mundo y lo que ocurre en la república argentina en las provincias que han implementado el juicio por jurados los jurados populares no han demostrado ser más influenciables que los jueces profesionales al contrario diría los jueces profesionales han demostrado estar muchas veces más preocupados por lo que dicen la etapa de los diarios que por hacer justicia es un sistema mucho más transparente porque es mucho más difícil corromper 12 personas que una sola o tres y es también un modo de acercar a la ciudadanía al poder judicial y es también un derecho que tenemos los ciudadanos y que forma parte de nuestro pacto de convivencia que es el derecho a ser juzgado por nuestros pares y no solamente por tres profesionales es un derecho que estableció nuestra constitución y que ese es el sentido del juicio por jurados ese es el sentido que tiene el juicio por jurados en los Estados Unidos ese es el sentido que se le ha atribuido en distintos ordenamientos jurídicos el derecho que tenemos los ciudadanos a que sean nuestros pares ciudadanos y ciudadanas iguales a nosotros quienes digan el veredicto si somos culpables o inocentes después están los jueces para establecer la pena para establecer la modalidad en la que se deberá cumplir pero es lo que la constitución manda y creo yo es lo más saludable también en una república y por último el quinto punto que va a tener que trabajar este consejo consultivo es el problema del acople en las transferencias de competencias en materia penal no federal de la nación a la ciudad autónoma de Buenos Aires como yo les decía la ley que ha obtenido media sanción establece la transferencia de todas las competencias penales ordinarias no federales a la ciudad de Buenos Aires ahora esto va a generar algún tipo de problemas como por ejemplo qué hacemos con la cámara nacional de casación que funciona para los delitos nacionales dado que la ciudad de Buenos Aires no prevé una cámara de casación entonces qué hacemos con esos jueces qué hacemos con esa cámara de casación bueno es una de las cuestiones que va a tener también que resolver o proponer algún tipo de respuesta este consejo consultivo para ir concluyendo yo creo que más allá de las distintas políticas públicas que pueden impulsarse para resolver estos tres órdenes de problemas del poder judicial los problemas institucionales funcionales y culturales hay que tener en cuenta y tenemos que tratar y en esto la militancia tiene un rol fundamental de que esas propuestas y que esos proyectos sirvan a promover un servicio de justicia independiente basado en el acceso igualitario en la proximidad en la transparencia y en la eficiencia tenemos que tratar de que el poder judicial maximice sus capacidades de ofrecer respuestas a los problemas concretos que tienen los ciudadanos y en particular a los problemas de los trabajadores y de aquellos que integran grupos más desaventajados necesitamos un poder judicial que tenga como principal función hacer efectivos los derechos y es en este último aspecto donde veo yo que queda mucho por hacer y que hay muchos temas pendientes que este paquete de reformas no trata sobre todo en materia de acceso a la justicia y en otras cuestiones más técnicas en las que no me voy a detener mucho porque tengo miedo de aburrir a los que no serían abogados pero que están vinculadas a la acción de amparo y a las acciones colectivas que son dos herramientas fundamentales para garantizar los derechos sobre todo de aquellos que se encuentran en una situación más vulnerable es importante que este proceso de reforma sea participativo e inclusivo que las políticas que se lleven adelante tengan sustento empírico es decir que se hagan propuestas en función de datos de la realidad no solamente a partir de intuiciones o de ideas y que cuando no tengamos esos datos nos ocupemos de producirlos bueno compañeros compañeras les agradezco por su tiempo y creo y con esto termino y quedo a su disposición para las preguntas que el poder judicial se debe efectivamente aún una reforma profunda las reformas que se han empezado a discutir en estas últimas semanas van en la dirección correcta pero son un primer paso sobre todo si tenemos en cuenta que lo que queremos como decíamos hace un momento es un poder judicial que tenga entre sus principales objetivos hacer efectivos los derechos de todos en particular los derechos laborales económicos sociales culturales y ambientales de los que están en una posición más desaventajada en nuestro país muchas gracias quería darte las gracias porque la verdad es que fue muy clara muy interesante yo me anoté un montón de cosas para preguntar pero no sé si van a dar los tiempos pero sí yo les propongo que los que tengan preguntas para hacer levanten la mano yo no estoy viendo muy bien todas las cámaras así que les pido a los compañeros un poco de ayuda y el que quiera hacer preguntas que levante la mano y le habilitamos el micrófono ¿te parece David? Bueno buenas tardes a todos compañeros gracias por permitirme participar de esta reunión muy enriquecedora gracias al compañero Carles y no una pregunta simple si para esta reforma judicial profunda no sería necesario primero o se podría hacer en forma conjunta con una reforma de la constitución si es necesario o o se puede hacer independientemente gracias y que habilite Roberto ¿podés habilitar el el micrófono por favor? sí ahí está ya está listo ya está a ver sobre la cuestión de la reforma constitucional yo a ver porque es un tema complicado ¿podemos tener una mejor constitución? esta es la pregunta que sí la respuesta es evidentemente sí porque muchos de los problemas que hoy en día estamos teniendo como por ejemplo el mal funcionamiento de la magistratura se debe al deficitario diseño institucional que tuvo en la convención de 1994 al no haber podido alcanzar los acuerdos políticos necesarios se dejó en manos del legislador la organización del consejo de la ahí es una constitución que tiene déficits importantes en organismos de control el consejo de la magistratura está muy mal diseñado y se podrían establecer algunas otras reformas creo yo también en la administración de justicia una reforma constitucional sin duda debería prever la creación de un tribunal constitucional y de un tribunal supremo que se encargará de hacer todo lo que hoy la corte hace en función de arbitrariedad es decir de hacer casación básicamente y tener un tribunal constitucional que hiciera específicamente control de constitucionalidad es decir posiciones no sé si es lo más urgente no sé si es lo que necesitamos en este momento mucho menos en un momento donde políticamente nos encontramos en una situación también prácticamente de paridad con un senado donde no tenemos ni siquiera hoy en día el número para designar al procurador general bueno ustedes saben que para habilitar una reforma constitucional se necesitan las dos terceras partes del congreso yo no veo que hoy la política argentina y pienso sobre todo en la oposición tenga la madurez necesaria para asumir este tipo de debates podemos tener mejores instituciones no no creo que sea el momento si creo que podemos tener una mejor constitución de eso no me cabe la menor duda la del 94 es mejor que la que teníamos porque ha incluido los tratados internacionales de derechos humanos porque ha reconocido derechos propios a las mujeres el derecho ambiental porque introdujo el amparo ambiental porque introdujo los derechos de los usuarios y consumidores es sin duda mejor que lo que teníamos pero falla no tanto en el campo de los derechos donde los derechos son muchos ahí el problema que tenemos es el de hacerlos realidad de hacerlos efectivos falla sobre todo en el diseño institucional el diseño de las instituciones sobre todo las instituciones de control y en el poder judicial yo creo que hay que hacerlo en algún momento va a haber que encararlo no sé si es ahora el momento Laura bien me dicen Adriana Taboada y Rubén Mondes habían levantado la mano pero yo no los veo ahora ahí tenés Adriana hola bueno buenas noches gracias agradezco la iniciativa y por supuesto la intervención de Carles es medio pregunta y medio reflexión lo que voy a hacer tengo como muchos años no soy no soy abogada pero tengo muchos años de trabajo y militancia en el medio judicial en todas las instancias desde la desde la instrucción de una causa penal hasta la Corte Suprema de Justicia y uno a veces se queda con la impresión de que la única reforma posible es hacer estallar una bomba y arrancar de cero ¿no? salvando avisándole primero algunas excepciones para que estén fuera fuera del estallido y podamos conservarlo para la reconstrucción hay algunos temas con los que me quedo me quedo que son que tienen que ver con el abuso de poder y la concentración de poder y como este rol de ser juez en realidad más que ser un trabajo uno trabaja de juez no es juez ¿no? el problema es que se creen jueces si uno trabaja de juez hasta uno podría decir son trabajadores del estado no para que se afilien a ATE pero un juez es un trabajador del estado debería ser un trabajador del estado entonces hay un problema entre la concentración de poder y el acceso que tenemos los ciudadanos y ciudadanas a la justicia acceso que nos está vedado porque los caminos o bastante vedados porque los caminos de acceso o no existen o no los conocemos y si no los conocemos no tenemos el derecho para poder no podemos ejercer ese derecho de acceso a la justicia entonces los derechos se tienen si se los ejerce la justicia el poder judicial está para efectivizar esos derechos pero me pregunto en esta reforma porque porque algo fui porque fui mirando porque soy parte de algunos movimientos que intentan hacer algunas propuestas lo que me parece que sigue ausente es qué posibilidad tenemos los ciudadanos y ciudadanas de hacer contralor de poder tener alguna injerencia mayor en este poder judicial que tiene que garantizar nuestros derechos los derechos de todo no el derecho del que tiene el dinero y el que tiene el poder digo el consejo de la magistratura como bien decís es una experiencia fallida pero que 25 años después la estamos manteniendo nosotros sale mucha plata el consejo de la magistratura y el consejo de la magistratura no hace lo que tiene que hacer y no tengo muy claro que las propuestas que se están acercando logren que el consejo de la magistratura sea transparente remueva los jueces que tienen que ser removidos y de una manera donde nosotros podamos llevar también nuestras propuestas para eso entonces esto son algunas ideas pero la pregunta es ¿a vos te parece que esta reforma reformista cotillona en profundidad cada uno la cataloga como en función de sus ideas ¿te parece que le dan un lugar destacado importante al ciudadano para que también pueda hacer sus propuestas para que pueda tener acceso a que la justicia sea justicia para el pueblo? Sí me escuchan ¿no? Sí lo que pasa Adriana es que la reforma no la conocemos todavía porque lo que se ha enviado por eso yo cuando empecé la charla distinguí dos cuestiones ¿no? por un lado la ley que se envió el proyecto de ley que se envió al Congreso que es un proyecto de ley orientado a reestructurar la justicia federal en la ciudad de Buenos Aires y en las provincias y por otro lado el decreto que crea el consejo consultivo que tiene esta agenda de cinco temas que dijimos corte consejo de la magistratura ministerio público ¿eh? este ¿qué más teníamos? me olvidé ya el juicio por jurados y la situación de el remanente de la transferencia de competencias a la ciudad bueno esa va a ser la verdadera reforma lo que se haga a partir de lo que dictamine de lo que sugiera ese consejo de juristas vos mencionabas el consejo de la magistratura bueno el consejo de la magistratura todavía no se ha tocado pero está dentro de las competencias de lo que se le pide a este consejo de juristas que tendremos que ver qué es lo que propone tendremos que ver qué es lo que decide hacer el presidente con esas propuestas qué proyectos de ley se elaboran a partir de esas propuestas y ahí veremos yo lo que sí observo y está en el decreto que crea el consejo consultivo es que se prevé por ejemplo en el caso del consejo de la magistratura que haya instancias de control y de participación ciudadana en los concursos en la designación de los magistrados para decirlo específicamente dice dotar de mayor participación a las universidades públicas y a las organizaciones no gubernamentales bueno es decir el tema está en la agenda la cuestión es que todavía no hay ninguna propuesta en concreto y tendremos que esperar a ver qué es lo que propone este consejo y qué es luego lo que decide hacer el presidente en ese sentido eso respecto a participación e instancias de control ciudadano en distintos niveles creo que si hay un lugar donde es necesario que haya instancias de participación y de control ciudadano es en el consejo de la magistratura sin duda porque es la madre de todos los problemas de donde salen los jueces que tenemos eso por un lado ahora vos me preguntabas y esa es otra parte también de la pregunta cuál era mi opinión respecto de perdona si te cambio mucho las palabras pero algo así como la vinculación también de esta reforma con los intereses de los sectores populares iba un poco por ese lado la pregunta o me equivoco sí bueno ahí es precisamente la salvedad que yo hacía al terminar mi exposición yo dije donde noto que hay un déficit o que quedan pendientes unas cuantas cuestiones es en aquello vinculado sobre todo al acceso a la justicia cuando yo hice este elenco de tres órdenes de problemas que tiene el poder judicial decíamos hay problemas institucionales hay problemas funcionales y problemas culturales bueno estas son reformas que van sobre todo tanto las de la ley que se ha enviado el congreso como las que se le propone estudiar al consejo consultivo son reformas que van fundamentalmente a los problemas de tipo institucional lo que tiene que ver con el acceso a la justicia con superar los obstáculos materiales y simbólicos que existen hoy en día para acceder a la justicia eso no está hoy en discusión y ahí es donde señalo que hay muchos temas pendientes yo decía hay que reformar una ley de amparo que hoy tiene requisitos ridículos como tener que agotar la vía administrativa para poder presentar una acción de amparo hay que sancionar una ley de acciones colectivas que regule esta herramienta que es muy útil para solucionar casos en los que hay muchas personas en situación de vulnerabilidad y que son víctimas de una determinada de un hecho de una situación injusta bueno hoy no tenemos una ley de acciones colectivas lo poco que tenemos es lo que ha ido construyendo la corte y algunos tribunales con su propia jurisprudencia pero necesitamos que haya una ley de acciones colectivas como necesitamos también reformar de esa ley de esa ley de amparo que es una ley de honganía de los tiempos de honganía bueno esas son cosas que facilitarían el acceso a la justicia sobre todo de los sectores que se encuentran en situación de vulnerabilidad y todo lo que mencioné antes el patricotuito para aquellos que tienen que litigar en fueros que no son del penal proveer los recursos necesarios para que se encuentre lejos de la cabecera judicial en la que le toque litigar no se puede seguir entendiendo el acceso a la justicia como llevar al justiciable hasta la puerta del tribunal y desentenderse de lo que le pasa a partir de ese momento el Estado tiene que tener un acompañamiento a lo largo de todo el proceso bueno todas esas cuestiones son cuestiones que hoy no se están debatiendo y que yo creo que es muy importante que se involucren en este debate la militancia las organizaciones sociales los sindicatos para que puedan enriquecer esta discusión y que se salga también un poco de los límites que muchas veces por inercia o quizá por falta de visión de parte de quien conduce el Ministerio de Justicia bueno no están siendo tenidas totalmente en cuenta pero sí creo que hay muchas cosas que quedan pendientes y que son las que por ejemplo con estas intervenciones que hago con artículos como los que publico bueno trato de ir instalando en la agenda advertir cuidado a esta reforma le faltan muchas cosas bien gracias vamos a hacer un par de preguntas más si te parece bien Roberto si les parece bien tuvimos un poco menos de tiempo de lo que pensábamos así que Rubén Moldes loí que quería hacer una pregunta muy buena muy bien estructurada la charla mi pregunta ya la contestaste parcialmente estaba vinculada con esto de la constitucionalidad difusa que cualquier juez declara que una ley es inconstitucional o podría hacerlo el ejemplo del consejo de la magistratura que la vi pico 22 años después dijo que la ley era inconstitucional cuando echaron a Frehler y te iba a preguntar sobre la conveniencia del tribunal constitucional pero ya lo aclaraste de tu posición así que bueno muy buena la charla acá estoy hola perdón y había visto Gladys yo tengo millones de preguntas para hacer pero bueno será en otro momento bueno Gladys creo que querías una pregunta yo lo que quería si estaba contemplado como un consejo de moral y de ética que no es que sea una casa de bruja ni de ninguna manera pero entre lo que nosotros como nos relacionamos como ciudadanos y llegar al delito hay un montón de situaciones de las cuales mucha gente digamos está comete malas acciones y como que no hay contrato social que se respete entonces por ejemplo hay personas que difaman se llevan a cabo juicios como por ejemplo este de Carrió que se llama PUF pero que eso llevó toda una serie de investigaciones que hubo que gastar en eso y que nosotros pagamos también por eso a mí me parece que o sea si una persona difama si inventa cosas esa persona tiene que ser sancionada no puede ser que no haya ninguna sanción entonces yo no veo que en el desarrollo hayan escuchado esto si hay algo que contemple lo que es la moral la ética el respeto que no cualquiera puede decir cualquier cosa y que no importe no interese y que no reciba una sanción por eso esa es mi pregunta como ciudadano no tengo nada que ver con el derecho pero me preocupa bueno bueno gracias compañero por la pregunta en realidad no hay que hacer nada nuevo si una persona injuria o calumnia a otra ya hay en el código penal dos figuras que establecen que esas conductas son delitos el problema es que es lo que ocurre cuando lo dicho sobre otra persona verse sobre cuestiones de interés público pongamos por ejemplo lo que hemos descubierto en estos días finalmente orsa de la cual se habló durante tantos días en agosto de 2015 ¿no? bueno es un problema es un problema porque vigentes que garantizan la libertad de expresión es muy difícil salvo que se prueben determinadas cosas que son muy difíciles de probar como por ejemplo que quien tenía la información o mejor dicho quien emitió esa versión sabía que era falsa ¿no? es decir que lo hizo con una con una clara intención no me quiero poner demasiado técnico es muy difícil de probar entonces cuando hay cuestiones de interés público difícilmente prosperan causas por calumnias o por injurias eso respecto de la respuesta jurídica ¿no? a qué ocurre en estos casos en los que hay difamaciones y por otro lado también me permitiría decir que esto de andar metiendo presa a la gente es una cosa que se la dejamos a ellos ¿no? nosotros los peronistas no nos dedicamos a perseguir a nadie por lo que diga por lo que haga que digan lo que quieran la verdad tarde o temprano prevalece como lo estamos viendo ahora a veces hay que tener paciencia y mucha sin duda yo también he estado en ese lugar de tener que soportar que se digan cosas de mí que no eran ciertas no he iniciado ningún tipo de acción legal en lo penal ni tampoco en lo civil en lo civil en cambio sí se puede hacer compañera esta es la diferencia si alguien te calumnia o te injuria públicamente aún en una causa de interés público uno puede pedir un resarcimiento pecuniario ¿no? pero para perseguir penalmente es muy difícil porque los estándares en materia de libertad de expresión de la corte interamericana de derechos humanos y a partir de las propias reformas que nosotros hemos hecho a nuestro código penal a partir del caso Kimmel un caso resuelto por la corte interamericana fue una decisión de Cristina flexibilizar aún más esos delitos de calumnia desinjurias protegiendo la libertad de expresión ¿no? esas cosas y bueno lamentablemente no queda otra que soportarlas desmentirlas y dar la lucha en el campo cultural que es donde corresponde darle se te escucha Laura se te escucha perdón porque yo tengo las imágenes medio cortadas Esther pide la palabra Esther bueno esta es la última pregunta entonces porque tenemos que cerrar ya así que una pregunta más para no queremos abusar del tiempo tampoco del doctor Carles que estuvo tan generoso y luego Marcelo dispone pero dale Esther entonces bueno buenas tardes un gusto ver a todos los compañeros Roberto excelente tu exposición la verdad que clarísima y mi pregunta tiene que ver con el hipotético juicio por jurado cómo serían los caminos para la selección de los integrantes de ese jurado porque la verdad que hoy a como estamos en nuestra sociedad me aterra esa posibilidad perdón yo quiero agregar una cosa perdón Esther que me parece que tiene razón yo vivo en Ciudad de Buenos Aires y juicio por jurado en Ciudad de Buenos Aires a veces claro digo cómo hacemos bueno a ver en general los jurados se eligen por sorteo se hace del total del padrón un recorte de las personas que están en constitución de participar en un jurado en función de la edad bueno en fin y se sortea así es como se constituye un jurado después hay un proceso pero que ya es dentro del proceso que tiene que ver con posibles impugnaciones que pueden hacer las partes algún jurado en particular ¿sí? por ejemplo no sé yo tengo un imputado que es negro y descubro que en el jurado tengo un tipo que es un racista bueno lo puedo impugnar y quitarlo para que pongan a otro ¿no? ese suele ser el mecanismo un mecanismo de sorteo por un lado con luego una serie de filtros y de impugnaciones que se dan ya en el proceso mismo en el debate todos podemos tener dudas y respecto de bueno lo que ocurre en un de lo que puede pasar cómo están las cosas y si se convoca a un jurado popular ahora yo les puedo asegurar que en la práctica una cosa es una persona opinando en abstracto ¿no? qué hay que hacer con los delincuentes hay que matarlos a todos o que que vayan todos presos bien eso es una cosa ahora otra cosa es tener a un tipo sentado durante días semanas viendo pruebas escuchando testimonios y teniendo sobre sus espaldas la decisión sobre la libertad de una persona es otra cosa totalmente distinta una cosa es hablar ¿no? en abstracto y decir habría que hacer tal o cual cosa y otra cosa es hacer la experiencia de vivir un juicio escuchar a las partes evaluar las pruebas que se ponen a su disposición y ser consciente y asumir con responsabilidad que su decisión va a ser parte de la decisión grupal sobre la libertad o la prisión de una persona además sabemos que por lo general los sistemas de jurados exigen o bien la unanimidad o bien por lo menos que nueve de doce estén de acuerdo con una con una decisión ¿no? con lo cual no es que se hace por mayoría simple no se requiere un consenso unánime o prácticamente unánime del jurado para poder arribar un veredicto con lo cual esto deja proporciona algunas garantías yo creo que en el ámbito federal si se sortearan jurados bueno obviamente habría que prever que esos jurados fueran de distintas partes del país con una paridad de género bueno esas cuestiones habrá que tenerlas en cuenta lo mismo que si pensamos en el ámbito reducido de la ciudad de Buenos Aires tienen que provenir de distintos barrios bueno esas son las formas que permiten buscar equilibrios en la composición del jurado teniendo además siempre en cuenta que la decisión tiene que ser unánime o prácticamente unánime está abierto Laura bien perdón porque tengo las imágenes medio raras bueno hay millones de preguntas más que uno haría pero tuvimos menos tiempo del que pensábamos así que ya veremos yo de cara dura si en alguna otra oportunidad podemos seguir la charla Marcelo te paso vos para que querías decir algo y al doctor Roberto Carles millones de gracias agradecerlo sigue siendo poco quisiera que nuestra concejala Laura Braiza nos dé unas breves palabras en el marco de este encuentro le agradezco nuevamente el doctor Laura buenas noches a todos a todas Roberto muchísimas gracias pusiste nerviosos a un par me parece con la charla cuando se discute la justicia es impresionante lo que genera la verdad que te escuchaba atentamente todo lo que tenemos por delante para seguir profundizando un cambio tan fuerte que es parte de la batalla cultural que tenemos que darnos como proyecto del país como proyecto político como militantes una de esas aristas o uno uno de los eslabones de la batalla cultural es la justicia y todo lo que eso desencadena y todo lo que nos representa la palabra justicia y pensaba el impacto que a mí me generó cuando Cristina te propuso para la corte en la cercanía generacional ¿no? te decías 33 34 años algo impensado en la corte suprema también viendo los años de algunos miembros de la corte y esta cosa tan ineterna que tiene a veces la justicia y que hace que haya una distancia tan difícil de sostener ¿no? en los fallos y pensaba por un lado lo generacional y por el otro cómo remarcaste a lo largo de toda la charla la perspectiva de género ¿no? la representación paritaria y la perspectiva de género como algo que también es parte de lo que hay que reformar y reconstruir y que hoy empieza a marcar inclusive nuestro presupuesto pero que en la justicia todavía vemos el impacto en la sentencia de miradas retrógradas en torno a la perspectiva de género y cómo eso también es parte de lo que hay que discutir y que aunque esta reforma sea la punta del ovillo ¿no? en algún punto de todo lo que nos queda por recorrer cómo nos permite empezar a visibilizar parte de la discusión que tenemos que dar algo que está puertas adentro de los juzgados ¿no? son vidas paralelas los juzgados yo estoy estudiando abogacía y recorrer algunos juzgados es algo maravilloso porque parece un mundo aparte ni siquiera los los que están intentando empezar a informatizarse ¿no? y no es algo que está cerca de la gente cuando tendría que ser la herramienta que la gente tiene para resolver así que gracias por sumarnos en la mirada de todo lo que tenemos por delante nosotros estamos en un municipio sumamente complejo en lo judicial en particular ¿no? la cobertura que tiene el intendente Jorge Macri en términos judiciales se nos hace a veces muy cuesta arriba y que también tiene que ver con las representaciones de los foros federales me apagaron cuando hablé de Jorge Macri ¿vieron? ¿no? ¿qué pasa? bueno no sé si hay alguno de todos los participantes que es un troll pero bueno habrás visto Roberto que no es tan fácil perdón mi consejal fui yo fui yo perdón mi consejal pero fue justo David así que bueno es parte de la discusión Roberto que tenemos muchísimas gracias por acompañarnos y sumarnos en la mirada felicitaciones a todos los compañeros de Rejuntados por estos espacios que están construyendo en el marco de lo que contaba Norma la Ateneo virtual es difícil generar ámbitos de militancia en este contexto de pandemia y para nosotros es importante aunque sea de la manera virtual seguir encontrándonos y seguir pensando nuestro aporte desde el lugar que a cada uno y a cada una nos toca así que muchísimas gracias bueno no sé si el compañero Leo quería decir algo y bueno sumarme a los si me escuchan estoy ahí no voy a nombrarle a ningún Macri para que no se me apague el micrófono por las dudas este bueno primero que nada agradecerles a todas y a todos a todas las compañeras y compañeros de las distintas agrupaciones que se han sumado a todas las personas de forma independiente también lo hicieron en estas charlas y sobre todo al doctor Carles que nos ha honrado hoy con 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 esta con esta charla con esta con estas con estos conceptos que han aclarado que además he descubierto que además compartimos este respecto no solo del diagnóstico de la de la crisis de legitimidad desde las diferencias y desde los problemas culturales que también que no se nombran demasiado y que me pareció un aporte más que interesante y sobre todo compartir esas visiones respecto del acceso a la justicia de las personas más vulnerables y respecto de los problemas culturales como dijo recién la concejal Laura Braizia también respecto del tema de la perspectiva de género así que este compartimos los deseos de la modificación del poder judicial para que se parezca más a la justicia y agradecemos este como siempre a todas aquellas personas que que participaron y vamos a seguir trabajando y además los quería quería aprovechar el momento agradeciendo también a Norma Piazza de Lucha y Vuelve que ha presentado el Ateneo Virtual a invitarlas y invitarlos a este próximo 2 de octubre a las 19 horas va a compartir con nosotros en el Ateneo Virtual en una charla que va a organizar un conversatorio Lucha y Vuelve de Nora Merlín hablando de batalla cultural y neoliberalismo y continuaremos el 5 de octubre de Rejuntados del Campo Popular ya que hemos invitado al doctor Eugenio Raúl Zaffaroni que nos va también a visitar para compartir una charla con nosotros así que gracias a todas y a todos gracias a todas las agrupaciones y nos estamos viendo gracias doctor Carles muchas gracias abrimos el micrófono abrimos el micrófono muchas gracias a ustedes muchas gracias muchas gracias y felicitaciones gracias por hacer iniciativas como esta adelante con fuerte gracias gracias doctor gracias muchas gracias a ver los compañeros a los compañeros gracias 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 compas gracias